¿Qué me ha hecho? ¡Que está líquido! ¿Qué dices? ¿Se te ha hecho? Ahora sí, ahora sí está bien. ¿Dónde está el pelador? ¡Ay, Adriana! ¡Venga, Adri! ¡Adriana, ¿qué tal vas? No sé, no me va a dar tiempo. Hola, Adriana. Te traigo la campionada con Berguán. ¿Qué pasa? No me va a dar tiempo. Adriana, una cosa muy importante. Yo me quedo muy cansado. Y pienso que no me va a dar tiempo. ¿Llorar sabes lo que es ahora mismo? Perder el tiempo a mí. Sí. ¿Cuántas comín no las tienes hechas? Esta es la última. Esta está. A ver, ¿por qué te pones herrada? Es que no se me va a confinar. Pon en el molde rápido. No pierdas el tiempo. Sí, tranquila, de verdad. Al molde. ¿No lo abres? Sí, esto se lucha. Esto se lucha hasta el final. Dame, que te vas a quemar. Ahora lo pones en los moldes y ya está. Solo pensar que tengo cuatro puntos y que me puedo ir, pues me pongo nerviosa, me agobio. O me pongo a las pilas o me voy. Vas, tranquila, Adriana. Sí. Venga, tú puedes, de verdad. A correr. Vámonos. Suerte. ¿Qué tal? ¿Quienes los tres sabores? Chicos, mirad el tiempo. Aspirantes. Últimos 15 minutos. No digas eso, Inés. Sí que lo digo, Javi. Quedan 15 minutos. ¿15? Pues a mí aún me falta una mezcla. Yo voy justo, justo. ¡Vamos, Mané! Hola, Sier. Hola. ¿Cómo estás? Muy nervioso. ¿Por qué? Porque, claro, tengo que volver a moldarlo todo porque sin querer he llenado todos los huecos y no tenía huecos para los otros zumos. ¿Y este de qué es? ¿De naranja? De naranja, correcto. ¿Y los demás de qué los has hecho? Uno tengo de pomelo y otro de kiwi. De kiwi. Kiwi, pomelo y naranja. Bien, me gusta. Sí, sí. No me disgusta nada. ¿Esto es para el zumo ya? Sí. Granada con...? Con melocotón. Vamos a ver a qué sabe. Pues sí. Lo que pasa es que las granadas de esas hay que sacar bien las pepitas, ¿eh? Vámonos. Adiós. Suerte, ¿eh? Suerte, macho. Toda la granada me ha faltado en la cara. Venga, Inar, que tú puedes. Venga, Anthony. Inar, Inar, ¿qué tal? Fatal. Bien. Pues dices, hermana, que va a ir mal. Bueno, que va ella mal. Ah, vale. Hija. Venga, Luna, campeona. Guapa. Venga, Nico. Qué rico. Venga, Inar, que tú puedes. Ni de bromas. Anthony, ¿de qué has hecho los chupachús? De muchos sabores he hecho casi todo el molde. Anthony, ¿cuántos sabores lleva? Que este es el zumo. Ah, vale. Bueno, Lu, mira lo que tengo aquí para ti. La Biblia de Masterchef, ¿eh? Muchas gracias. Un libro muy especial para nosotros. Contiene las mejores recetas, explicadas paso a paso, fotografías, técnicas... Pues todo lo que tú necesitas saber. Sé que tú las controlas, pero nunca está de más echarle así un ojito y tenerlo ahí en el archivo. Vale, sí, sí, ya lo he hecho. ¿Vale? Gracias. Venga, Inar, que tú puedes. Venga, Adriana. Me he pasado con el colorante. Pablo, ¿cuántos sabores lleva? Uno. Ya lleva un favor. Soy un campeón. ¡Vamos, chicos!